Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de las pendientes y descendientes y otras personas dependientes a su carro o el perro caminco. Así pues, os pregunto, Clara, ¿quieres contrar el matrimonio con Guillermo y efectivamente lo contrarás en este acto? Sí, quiero. Guillermo, ¿quieres contrar el matrimonio con Clara y efectivamente lo contrarás en este acto? Sí, claro. Yo, Susana Mene Pazos, concejera del Rejuntamiento de Alcaíz, en virtud de los poderes que encogiera la legislación del Estado del Señor, os declaro unidos en matrimonio. Enhorabuena. Gracias a los novios.